Hola que tal gente de youtube cuanto tiempo de hecho casi un año desde que me he distanciado de ustedes ya no he hecho directos desde más de mil meses creo que si les debo una disculpa grande a todos en fin el punto es que quiero volver a recuperar a todos mis suscriptores que bueno he dejado abandonados de hecho ya no les ha dado vídeos y lo sé y creo que se debe a que me distanciado demasiado por la culpa de la universidad o sea comprenden es la universidad es algo que es fuera de este mundo o sea quienes nos dan clases son extraterrestres que nos quieren devorar el cerebro ok ok poniéndonos serios este quiero decirles que tengo varios proyectos para mi canal esta vez y quisiera compartirlos con ustedes en este vídeo informativo sé que estoy hablando muy rápido porque la verdad estoy emocionada porque como decía tengo varios proyectos planeados para hacer en el canal y sé que me distanciado bastante y pues quiero reponer todos estos meses que no he subido vídeos y si he escuchado rumores diciendo de gente que voy a cerrar mi canal y pues quiero decirles que de hecho si eran ciertas que iba a cerrar mi canal decía pero después me arrepentí así que mejor sigo en fin como decía voy a hacer voy a tratar en serio de subir más vídeos a menudo ya que me distanciado bastante y sé que también ustedes se han distanciado bastante de mi canal incluso tengo proyectos como por ejemplo hacer cómics de sonic no sólo de mi personaje porque en todavía nada sólo hago a mi personaje literalmente en sí y no dibujo a sonic sino que como que soy bastante nerviosista y ustedes ya saben cómics tales como son amy obviamente es salud que es una de mis parejas favoritas y si lo veis otra de mis parejas favoritas esas tres y también está el tail screen si lo se van a decir dónde está el teísmo dónde está el puto teísmo no soy muy fanática del teísmo pero tal vez intentaré hacer uno que otro cómic de eso ok con esto no quiero decir tampoco que voy a subir vídeos a diario no pero si voy a tratar de subirlos con más regularidad como antes lo hacía ok y aparte también voy a subir parodias sé que ya no he subido tanto parejo que lo soy germán pero cuando me refiero a parodias me estoy refiriendo a por ellas de sonic sé que las hacía en versión son y glas para de plazo de germán pero me estoy refiriendo en sí en la caricatura sonic x o otra clase de caricaturas como por eso así como que ya hemos visto a the gamer a negas y a muchos youtubers famosos sé que ustedes van a decir es plagio es plagio es plagio pero no es plagio porque hay varios youtubers haciendo eso así que no me vengan a oír esa puta cosa elia cálmate también haré tutoriales como anteriormente había subido en el vídeo creo que lo subí ayer ayer fue oye oye pancho oye pancho que quieres ayer subió el vídeo si es en serio si puta recuérdate perdón por eso chicos pero tenía que golpear a pancho ok teniendo en los serios este como decía voy a subir vídeos con más regularidad voy a tratar de hacer parodias con mi propia voz no sé si algunos amigos han duras quieren ayudarme voy a tratar también de subir fandoms voy a hacer cómics de hecho estoy trabajando en uno sé que también le prometí un proyecto a joso de frambo aún ni tan siquiera he empezado con la sexta imagen que le debo es porque también la universidad me tiene como decirlo así atada es que en serio este me están sobreexplotando con las tareas y pues es por eso que me distanciado bastante de ustedes y les quiero ofrecer una disculpa en fin en serio espero que volvamos a tener el mismo rating que teníamos antes y que aumentemos muchísimo más digo aumentemos porque esto no es sólo de ello sino que trata de todos juntos o sea formamos el canal o sea todos nosotros hacemos en sí el canal no sólo soy yo ok así que muchas gracias por su paciencia y por su persistente hasta la próxima y